Me gustas cuando callas porque estás como ausente Me gustas cuando callas porque estás como ausente Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se te hubieran volado Y parece que un beso te cerrará la boca Parece que un beso te cerrará la boca Como todas las cosas están llenas de mi alma Como todas las cosas están llenas de mi alma Emerges de las cosas llena del alma mía Mariposa de sueño Te pareces a mi alma Y te pareces a la palabra melancolía Y te pareces a la palabra melancolía Te gusta cuando callas Y estás como distante, me gustas cuando callas Y estás como distante, y estás como quejándote Maniposa en arrullo, y me oyes desde lejos Y mi voz no te alcanza Déjame que me calle con el silencio tuyo Déjame que te hable, también con tu silencio Déjame que te hable, también con tu silencio Claro como una lámpara, y simple como un anillo Eres como una noche, callada y constelada Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video.